Enfoques Cancún 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 Bueno y para estar con Jaguares ¿Tiene algún costo? ¿Se necesita tener algo en especial? A ver, cuéntanos tu nombre y cuéntanos Danos esa respuesta Hola Héctor, buenos días Muchas gracias Mi nombre es Adelina Lozano Estrada Soy Parte del equipo Jaguares Cancún Pues más que nada Lo que se necesita Para pertenecer A este equipo Es que tengas buena actitud Que tengas ganas De aprender cosas nuevas Y que tengas ganas De seguir entrenando Y de participar Con nosotros ¿Costo? ¿Hay algún costo? No Para entrenar con Jaguares No tiene ningún costo Todo, todo es absolutamente gratis Solo falta que tú quieras Si te decidas A pertenecer a este gran equipo Excelente No se preocupen por los datos Yo ahorita en un momento Van a estar apareciendo Ahí en sus pantallas El número El whatsapp Voy a poner el whatsapp de Isa Ajá Lo vamos a poner ahí Para que se comuniquen Directamente con ellas Y Aquí nosotros Nuestro integrante Nos va a decir Cada cuando entrenan ¿Dónde los podemos ver? Hola Héctor Muy buenos días Bien Mi nombre es Israel Polanco Y Miren Nosotros entrenamos Absolutamente todos los días Puede ser Nos podemos encontrar En diferentes horarios Ya sea en el Parque Cabá Ya sea en el Kilómetro Cero Por supuesto Este Inclusive a veces Vamos a la playa Estamos en playa ¿Cómo se llama? En playa En playa langosta Y este Y en diferentes zonas Inclusive a veces En la avenida Guayacán También podemos a veces Estar Este Participando Pero sí Efectivamente todos los días Todos los días Estamos entrenando A las 7 de la mañana Inclusive hay gente Que entrena en las tardes Y noches Excelente Bueno ahora Por este lado Vamos a pasarle el micrófono Porque ella Ella decía Déjame contarles Que aquí en el café El profesor Nos atendieron Nos atendieron con unos Sandwichitos Con unos bagels Que están deliciosos Ay la verdad Yo me la palmé Me la he pasado muy rico Gracias Y estaban diciendo No yo quiero decir esto Yo quiero decir esto Le digo No te preocupes Cuando llegue tu turno Nos vas a explicar Todo lo que Cuéntanos algo más Acerca de Jaguars De lo que hemos dicho Que nos falta Que nos falta Que nos digan Hola buenos días Este Mi nombre es María de Jesús Y pertenezco al comité De vigilancia Este Pues este equipo Estamos unidos Con Nos unen un mismo deporte Que es correr Y pues todo nos apasiona Este Pues nos une la hermandad Este Pues el correr El disfrutar De El convivir con mucha gente Y pues están a gusto Con todos Y pues si Me siento nerviosa No, no se te nota No, es normal Acuérdense que como corredores El momento que perdemos El nervio como corredores Dejamos de ser corredores Eso recuérdenlo todo Siempre Se tiene que tener Esa pasión Se tiene que tener Ese entusiasmo Ese nervio No importa los años Que tengas corriendo Se los digo Yo me sigo A mi se me sigue Lenguando la traba De vez en cuando Es normal A esto me dedico Me gusta mucho hacerlo Pero como se los dije En el previo Tiene que ser natural Tiene que salir como Como nos sale del corazón Y tenemos un integrante Nada más que nos tiene Que llevar Ya dinos ya Para cerrar Para cerrar Para cerrar ¿Por qué jaguares? ¿Por qué eres jaguares? Hola Buenos días Gracias por permitirnos Esta entrevista Héctor Mi nombre es Isabel Palomeque Bueno ¿Por qué jaguares? Pues es Es un equipo Que acaba de nacer Y que Pues andábamos Buscando el nombre Entonces Algo nos Nos pusimos a pensar Todo ¿No? De qué podría ser Algo que nos identifique De acá De la región Entonces Este Pues todos Coincidimos en que El jaguar Pues Todos los Sus Exactamente Entonces Traemos esa garra Ahorita De seguir adelante Y pues acá estamos Invitamos a todo el público En general Que se quiera unir A todos los corredores Igual Algunos ya nos conocen Estamos naciendo ahorita Entonces Este Pues los esperamos El día que gusten Muchas gracias Excelente Dijo algo muy importante Tiene la garra Pues es lo que lo representa El jaguar Que déjenme decirle Que la playera Está preciosa Viene un jaguar Con los ojos azules Así con Con esa Con esa Con esa Con esa mirada Ahorita vamos a dejarles En la pantalla Un close up De la De la playera Por ahí me habían enseñado Una playera Así de como De competencia Este es un detalle A ver vamos a ver Que tiene Club Jaguars Para nuestro Gran amigo Veristaj Wow No 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 A ver Detiene tantito el micrófono Sí claro Tiene esa chulada No Creo que los macacos Creo que los macacos Me van a correr del equipo O que nos compren O nos van a comprar Miren que padrísima La playera Yo oí que alguien Quería hacer jaguar Me la voy a poner Porque la verdad Está muy padre Bravo Para la próxima La vamos a utilizar Claro que sí Miren que chulada Con el jaguar Y todos Los ribetes Que trae ¿Qué trae aquí El centro? Es representativo De aquí De Quintana Roo Tenemos el Bueno Más que nada También de los mayas Este Tenemos el Calendario maya Tenemos de fondo También La serpiente Plumada Cuculcán Tenemos nuestras Ruinas de Tulum Que son Que nos representa Aquí en Quintana Roo La parte de abajo Y en la parte de atrás Pues está la garra Y el colmillo De los jaguares Excelente Isa Pues ya lo saben señores El club jaguares Está abriendo Sus puertas Sus brazos Su corazón Ojalá se puedan Integrar con ellos Yo les deseo Muchísima suerte Como a todos los equipos Que tenemos en Cancún Qué padre Que ya tenemos Un equipo más Cancún está creciendo Esto del Ronin Esto del Ronin Está creciendo A pasos agigantados Qué padre Y pues bueno Les quiero agradecer Su atención Les decía Por el desayuno Que estuvo magnífico También aquí Al café del profesor Que nos atendieron De lujísimo Para las entrevistas Creo que aquí vamos A venir a hacer Las entrevistas De Enfoca tu ritmo Me gustó Me gustó el lugarcito Vengan Vengan a hacer una vuelta Está muy muy bonito Ya no paguen Starbucks No, no es cierto No es Es cotorreo Es cotorreo Bueno chicos Muchísimas gracias 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 Recuerden amigos Enfoques Cancún Antes que otra cosa Enfoca tu ritmo Nos vemos pronto Hasta la próxima Bienvenidos Gracias.